Eso, familia, vénganse para acá porque ya la conocen, no se las voy a presentar. Ella arrancó con nosotros, es parte súper importante, la queremos muchísimo. Estuvo los primeros meses y prácticamente... Pues es que me embaracé. Pues no sé, Moni, pero está con nosotros. ¡Moni, Vidal, qué muchachos! No, 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 feliz. Ay, me tengo que parar. A ver, párate porque este cuerpo cambió en tu moni, no todos los días. Porque me dijeron que si venía de viborita, pero de víbora no. Oye, ¿y vienes con soñosa, Moni? No, no, no. O como víbora de agua, no más. Fíjate que me tuve que ir porque tuve problemas con la salud del embarazo y todo eso. ¿Pero ya todo bien? Sí, no pudo. ¿Fueron gemelos, Moni? Siempre no. ¿No? Hablando de gemelos, hablando de las predicciones del 2020, este año va a ser el año del gemelo. Géminis, Sagitario y Pisces. Van a traer toda la suerte en todos los sentidos. Eso significa que van a traer suerte en cuestiones de dinero, salud, bienestar, sobre todo en cuestiones de negocio, lo que es Géminis. Sagitario y Pisces. Esos tres la van a pegar en todos los sentidos. ¿Qué nos dejas a los cancerianos? Sí, ya sé, yo soy Arias. Y acuérdense que también es el año del gemelo y toda la gente que sea gemela va a traer todavía más suerte porque son 2020. Es el año cabalístico total. Es el año total en cuestiones de cambios. Este año va a ser el más importante de todo el siglo. O sea, todo lo que pase este año va a cambiar completamente la era de todo el mundo y de la humanidad. O sea, hay que estar atentos. O sea, que nuestro rumbo va a depender de este año. De este año. O sea, acuérdense que este año es el año del juicio. La carta 20 del tarot es el juicio. Eso significa que toda la gente va a estar pidiendo justicia, progreso y bienestar desde América Latina hasta Estados Unidos. En todas partes y en todos lados. Pero hay dos meses muy importantes, marzo y agosto. Esos dos meses se ve un colapso, algo de energías tan fuertes, Carlos, Pau, Robert, que va a cambiar completamente el eje y las energías en todo el mundo. Que todo el mundo me estaba diciendo, Moni, ves sismos. Acuérdense del sismo. Sí, te lo dije. Dije lo del sismo del 2017. Pero no, este año no va a ser el año del sismo. Va a ser hasta el 2021. Pero este año va a ser el año del cambio climático. Va a ser el año del sol. Referente al sol. Pero va a ser el año del sol en el sentido de que va a dominar completamente el sol en toda la tierra. O sea, vamos a llegar a temperaturas casi 50 grados, donde nada más llegaba a 23 o 24 grados. O sea, ahí te das cuenta que el cambio climático, aparte el clima en todo el ser humano, lo va a hacer todavía más fuerte para progresar. O sea, que nos tenemos que preparar ya para estos calores fuertes y todo esto que va a suceder. Ahorita hay que prepararnos para el frío. Todavía enero y febrero va a estar haciendo demasiado frío en todos los sentidos. Ok. Y, pero va a durar hasta marzo, hasta el 21 de marzo, más o menos. Acuérdense que todos los números cabalísticos es el 21. Por eso son los equinoccios. Pero, este, el sol, el calor, completamente las sequías, hay que cuidarnos con el agua. Uy, hay que estar atentos. Sí, totalmente. Sí, yo por eso ya puse otro tinaco. Yo había escuchado por ahí que va a ser algo así como el año del divorcio. Es el año del divorcio, señores. ¿Qué es eso? Es el año. También la carta de la justicia va a estar dominando. Es el año del divorcio. O sea, díganme cuando me topen, por favor, díganme, Moni, presión no cumplida, no me divorcie. No se divorcien. Es que va a estar muy sensible el ser humano en todos los sentidos y va a estar dominando la carta de la justicia en cuestiones de demanda, en cuestiones de herencias, en cuestiones de divorcio, en cuestiones de pleito, sobre todo en el ambiente espectáculo y político. Así que traten de estar un poco más tranquilos. O sea, no decir, ¿sabes qué, Moni? Y vaya a gare él. Oye, gorda, dejo a Moni que es el año del divorcio. ¿O me le firmas? Pues no. ¿Hablas de un 20-20 con un poco de caos para acomodarnos? Porque va a ser el año total. Va a ser el año de la revelación divina de Dios. Totalmente. Por eso es el año del juicio, señores. No es el juicio final. Es el año del juicio en el sentido de que va a cambiar completamente todos los sentidos. Y cambiamos nosotros también. Y tiene que cambiar el ser humano y crecer en conciencia y ser más espirituales. No es casualidad. En la vida no hay casualidades. Menos en la política y menos en la sociedad. No es casualidad que Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, México, Estados Unidos están gritando justicia. Venezuela. Venezuela. Que este año definitivamente va a estar... Yo veo tres personas que fueron dictadores, presidentes, que van a caer presos gracias a la justicia. Pues qué bien, que se haga justicia. Y hoy empieza, hoy desde ayer, que fue el juicio contra Donald Trump. Eso lo hablamos nosotros desde el 2016. Sí. Que yo lo vi... Dijiste que iba a ganar. Que iba a ganar y que iba a tener un problema en cuestiones de juicio. Que todo el mundo me estaba preguntando, Moni, ¿tú crees que lo vayan a quitar ahora que empieza el juicio? Que va a ser un reality, va a ser una novela. Van a sacar cosas muy importantes en cuestiones de Donald Trump, pero lo están arañando, señores. Lo que hacen a él, lo están arañando para que rastrarle fuerza para noviembre del 2020. Pero acuérdense que hay que cuidar mucho México, que viene para México. Hay que cuidarse mucho en cuestiones de seguridad, de economía. Donald Trump no se va a dejar y nosotros somos su conejillo de indias todo el año. Así que hay que cuidar el dinero en todos los sentidos. Hay que cuidar la seguridad y sobre todo el bienestar. Lo más importante, Carlos, es de que uno mismo haga la labor para cambiar completamente lo que está alrededor. Evolucionar. Tenemos esa oportunidad. Y no depender de uno solo, no del presidente ni del gobernador. Estamos en nosotros para cambiar. Y si tú tienes esa fe, completamente se va a estar dominando. Pittsburgh, Patriotas o 49, va a ganar el Super Bowl. Ahora, Moni, en el espectáculo. ¿Qué va a pasar este 2020 con Don Cilindra en el espectáculo? Ay, yo entendí otra cosa. ¿Qué va a pasar? Ay, ya con tus cosas, Carlos. A ver, para mí nos asustamos. Carlos y yo, o sea, perdóneme. Ay, se me está cayendo esto. No, no. Se emociona. Es que Romano habló muy pausado. Sí, es el espectáculo. ¿Qué va a pasar, Moni? En cuestiones del espectáculo. ¿Qué viene en cuestiones de los artistas? Va a ser un año que ya estamos comentando de Luis Miguel. Luis Miguel es Aries total. Es del 19 de abril. Es fuerte. Aries es el dominante total de todos los signos. Por eso es el primero y es el carnero. Pero como buen Aries, Luis Miguel es completamente cambiante en cuestiones de amores. Pero este año se casa. ¿Con quién? Quiero saber el nombre y apellido. Se casa con la corista que tiene 20 o 21 años. Guapísima, ¿eh? No, y aparte no le dicen el tonto. Luis Miguel tiene 50 años, señores. Va a cumplir 50 años. Va a tener otra hija. Él en su total de vida va a tener cuatro hijas. La Michelle, Michelle la primera. Los dos que tiene con Araceli. Y una niña más con la corista. La corista tampoco no se llama Moni Vidente. O sea, la corista es lista y se va a embarazar de él. O sea, yo fui tonta y no pude amarrar al millonario con el que andaba. No me dejó la Casa de las Lomas, pero se la agradece de una vez. Oye, Moni, ¿tú no van a ser feliz? No, y de una vez les dije. La otra vez estaba caminando por la calle allí en la Roma. Que detiene en su casa y se me acerque un chavo y me dice, Moni, Moni, ¿tú echas las cartas? Sí. Y no me echas 10 mil. ¿Y sí? Claro, porque hay que comer. De aquí saliendo, así me vine ahorita porque de aquí salgo. Oye, ¿y ahorita qué dices bien? Salgo a Zulibar a vender mis tamales porque vendo tamales. No, y ahorita es temporada. Oye, ¿no se las quieres echar a Carlos? ¿Y ahorita qué dices 10 mil? O sea, Roberto, ¿por qué cortas tantas las palabras? Pero hay una carta mejor todavía para el ambiente artístico. La carta del gay, de la liberación total. Ah, ¿me leíste los mails o qué? Sí. De salir del clóset. Esta carta significa que por fin este año, en el 2020, deportistas, artistas, políticos, conductores. ¡Mi sangre! Felicidades, mi sangre. No, pues te felicito. Van a poder salir del clóset. Definitivamente veo la realización completa para el ser humano y se van a quitar el qué dirán y salir completamente a querer. ¿Qué es el liberador? ¿Qué es el liberador? Sí. Oye, ¿tienes alguno en mente ahí que se te curra? Maluma. Maluma, baby. Maluma, baby. ¿Lo va a confesar? Definitivamente. Ay, pero si se le ve luego, luego. Pero no lo ha dicho, como Ricky Martin. Que va a ser papá por alquiler de vientre. Ahora, que no lo diga, no significa tampoco que viva en el clóset, ¿eh? No, no, no. Él tiene su vida y es feliz. Sí, yo también. Definitivamente Colombia va a ser... Colombia es uno de los países más importantes porque ha estado sacando a los mejores artistas. ¡Chakira! ¡Chakira se viene divorciando! Ahí te das cuenta que es el año del divorcio y ya no puede con la relación de Piqué porque Piqué, quieras o no, 32 años, Shakira, 43. Pero ya no hay Piqué, yo creo, ¿no? No hay Piqué y aparte, Piqué es bisensual, sale del clóset. ¡No, hombre! Esto parece... Oye, quiero que nos prometas que vas a regresar, te comprometo. Ándale, Moni. Fíjate que lo último que le prometí al papi era estar con él. Te damos de mí. Amigos, los quiero con el alma. Gracias, Andrés Tobar, por la invitación. Que te veo que vas a ser papá de una niña preciosa. Ay, no me digas. Andrés, se te quiere. Oye, Moni, regresa porque eres parte de nosotros y te queremos mucho. ¡Mony, viviente, señores! Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.